Me jodé todo el día, porque salto el perro a poco se agra, y ay, me deja tan cansona. ¡Está muy lindo! ¡Y eh, Tony Vitor! Ustedes ya saben, esta es la versión original, con prosa voz de Lerobo y C. Me jodé todo el día, porque salto el perro a poco se agra, y ay, me deja tan cansona. Esa otra está no es luna, el perrito me hizo quedar mala, y ay, la vecina está curiosa. La vecina me diga muy feo, porque salto el perro a poco se agra, y me echando a su sal y se me huele y me hace siempre que al mar. El perrito me dio a un sal y me cojo cuatro salchicciones y un pan. El perrito está tomado, pues está tomado, tanto por que sal. Esta maga masía, la verdad aprovecha de noche de día, y me casó de un calcio, 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 y me echó de un calcio. ¡Oh! Me jodé todo el día, porque salto el perro a poco se agra, y ay, me deja tan cansona. Esa pasta no es normal, el perrito me hizo quedar mala, y ay, la vecina está curiosa. ¡Electrónica, montañera! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Me jodé todo el perrito me hizo miedo, que le porqué le burcino al perro a poco se agra, y me casó de un calcio. Ahí tó, yo no sé, yo no sé por qué lo ¿Quién se hizo un hito? ¿Dónde está el hito? Va a ser un pelito que Joshua atisos Vamos a ser un pelito que Joshua atisos Ahí tó, yo no sé, yo no sé por qué lo ¡Gracias!